Desde el seno del Albacete Balompié seguíamos sin noticias hasta que ayer habló su presidente. Iré un repaso a temas de actualidad y que van a influir decisivamente en la entidad alboceteña. Nos extrañaba la decisión en su día de Pepe Carcelén de ser consejero, por ello ayer Candel confirmó que no lo será, que pasa, será junto, Pepe es un tío listo. Que Mario Simón, a pesar de darle el presidente su palabra, no será entrenador del primer equipo, aunque eso sí, para no mojarse, dijo que tiene las mismas posibilidades que otros 100. Dependerá, por lo tanto, del nuevo director deportivo que todavía no existe. Que Carlos Parra será el que lleve el tema deportivo, que Dios nos pille, confesados, y que la sede se alquilará o venderá y los pocos que queden se irán a la ciudad deportiva. Parche, soluciones precipitadas, mentiras, y como decía, yo he Rigoli, yo sigo. Tanto la Almanza como la Roda lucharán de nuevo este fin de semana por jugar en la misma categoría que lo hará el Albacete Balompié en la próxima campaña, la segunda división B. El Almanza lo hará el domingo por la mañana en Lanzarote ante la Unión Deportiva, y con una renta de dos goles a cero que consiguió en el municipal almanseño el pasado domingo. Los Tijobi llevan una buena renta, pero son conscientes de los muchos problemas que se encontrarán en la isla. 1-0, más ajustado es el resultado que llevan los hombres de la Roda Club de Fútbol a tierras madrileñas para medirse al póstulo de Alarcón. También este próximo domingo, no obstante, los de Cabezuelo han llevado una temporada regular fuera de su casa, y a eso es a lo que se agarran para pasar, como en el caso de la Almanza, a la tercera y última ronda de dicha fase de ascenso. Por otro lado, el quinto circuito provincial de BTT que organiza la Diputación Provincial de Albacete llega este domingo a la localidad de Carcelén. Lo hará con un recorrido de 44 kilómetros, muy similar al del pasado año, con tres zonas de habituamiento y una dificultad físico-técnica media. En esta ocasión los inscritos llegan al número de 400, lo que da una ligera muestra de la buena acogida de dicho circuito provincial. En lo deportivo, tanto el líder Manolo Jiménez como el segundo clasificado Javier Gómez Carpena tienen los mismos puntos, por lo que la emoción está prácticamente asegurada.